¡Ojo 7 personas! ¡Ojo que hay un equipo de 3, eh! Somos 2 Por eso hay un equipo de 3, por eso te lo llevo Nice, nice Nice man, yeah A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Sophie! Ya está J miniatura A ver, a ver A ver, tú quédate con esos ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué voy por aquí? ¿Qué hago con mi vida? Voy a la mina Vea, aquí son todos los cofres para nosotros Mierda de cofre Me han dicho aquí por el pinganillo A ver ¿Tienes algo para mí? No Apenas tengo para mí Yo voy mal, eh, también Vale No tengo arco, esto, arco pico, man Tengo pechera, tengo pechera para ti Vale, yo tengo pantalones, guay O sea, pantalones para mí, quiero decir A ver Tío, vaya mierda, ¿no? ¿Cofres? Vale Tengo para hacer un arco, si quieres ¿Quieres un arco? Tengo arco, tengo arco Vale ¿Te sobra uno? Arcos, no Tengo cuerda No, es que yo he conseguido cuerda Por eso te lo digo Vale Con esto me vale Vale Bueno, 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 que de cosas Ahora voy a por ellas Vale Me cago en tío, estoy manco Eh Ajá Ajá Vale Esto por aquí Esto por aquí Nos organizamos esto Y ya estoy Me parece ¿Dónde quieres ir? Compañero No tengo bloques Para ir al centro, ni de coña Bueno, ahora pasa una moto por la calle Que se oye más que... Que... ¡Oh! Madre mía Vale ¿Has pillado todos los de esta casa? ¿Has pillado los del techo también? Sí, sí Vale Estoy cogiendo ahora para hacer conmigo Yo estoy cogiendo bloques Madre mía, que compenetración, eh A ver ¿A dónde quieres ir? ¿A centro o a una isla de un lado? No, al centro no Prefiero acción Es que como nos cojan el centro Luego no vamos a conseguirlo, eh Pues hacia el centro A mí me da igual ¿Luego con barreras o no? Si me vigilas, voy sin barreras Espérate, porque primero hago la comida Vale, no, parece que no hay nadie Voy para allá A ver, a ver, va, 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 va Tío A ver Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Ojo, ojo Que veo el flechazo inminente que viene hacia mí A ver, a ver No, no, no Estoy en el centro Jorge, vuelve, vuelve, vuelve ¿Por qué? ¿Estás en el centro? No, vale, vale, vale Pues nada, nada, nada ¿Qué dices? Ah, que pensé que no habías llegado todavía Sí, sí, sí Toma Jorge, toma Thanks Vale Vale Venga, necesito pantalones y botas Eh... no, yo no tengo nada de eso para darte Ah, tío Vale Vale Ojo que hay para encantar espadas Coge... lápiz lazuli, si ves Sí, he visto lápiz lazuli aquí Vale, vale, pantalón y botas en el mismo cofre Jojo, jojo Jojo, jojo Era tu cofre ese Sí Bueno, 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 bueno Madre mía Vale, dejamos esto Dejamos esto Vale, esto Y dejamos esto El centro no lo has cogido, ¿no? Eh, no Vale, tengo la función El del fuego me refiero Vale Para la mierda que había no me merecía la pena venir ¿Ha sido la parte inferior? Tampoco, ¿no? No ¿Y tienes pico? No Venga, buen No vamos a poder ir ¿Cuántas manzanas doradas tienes? Seis Vale, igual que yo Bye A ver, voy a... voy a cubrir, ¿vale? Mientras te encanta lo que sea A ver que no venga nadie Vale, queda el team de tres ¡Oh, ojo! Están en el centro, están en el centro Eh, están aquí Están aquí, que no me da cuenta Menos mal que me ha dado por vigilar, chaval Cuidado que voy a poner lava Lava ¡Eh, Jorge, Jorge, Jorge! Voy, 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 voy Sal, 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 que te quema Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal Vale Chetándome a manzana de oro, que voy a morir ¿Y estos dos dónde están? ¡Ojo, ojo! Que queda uno Que nos hemos cargado los dos Yo me he cargado una con la lava, creo O de un golpe que me lo ha contado a mí, vamos Quiero decir Porque lo he visto en el chat Y... Queda uno que no sé dónde está Como esté escondido, tío ¿Cuál? No, 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 está allí Vale Vale Vale, voy a tomarme un poquito de experiencia ¡Y ojo! Bueno ¿Tienes tu lápiz? Ah, no, sí, sí, cogí yo Cogí yo, quieto A ver ¿Has dejado aquí lápiz, Lázaro? No tendrás unas botas Compañero Relompibilidad Afinidad acuática ¿Qué mierda es esto, tío? Me da igual Por lo menos Se ve que está encantado Y da más miedo Vale No te botas Pero bueno No sé ¡Ojo, ojo! Que está construyendo hacia nuestra isla, eh Ya, ya, ya Prepara arco Prepara arco ¡Ojo! Flechazo Flechazo del siglo Vamos ahí, compañeros El flechazo del siglo, eh Madre mía